¿Recuerdan ustedes cuando el doctor Guido Gómez Mazara dijo que él era el único que podía conceptualizar con Leónel Fernández en la casta política dominicana? Pues miren que esa declaración resultó ser profética. ¿Y por qué digo esto? Señores, a la luz de la convención interna del PRM, en donde tenemos a dos personalidades reconocidas por su intelecto, me refiero al ingeniero Ramón Albuquerque, un polímata, y al doctor Gómez Mazara que, entre otras cosas, exhibe grandes dotes de retórica. Vamos a llamarle el demóstenes de la política dominicana al doctor Guido Gómez Mazara. Y hay una tercera persona que tiene finta de ser gerente, pero a la que no se le conoce ni siquiera por ser un lector decente. Me refiero al presidente Luis Abinader, el mandatario que hizo un papelazo cuando a los foques Santiago Matías se le preguntó ingenuamente cuál fue el último libro que él se leyó. Él no supo hablarle de un Terry Eagleton, él no supo hablarle de un Alberto Mingardi, él no supo hablarle de un Jonathan Crary, él no supo hablarle de un Neil Ferguson, él no supo hablarle de un Paul Mason, por solo citar autores recientes que me llegan a la cabeza. El presidente simplemente se o sería interesante recoger ese corte. El presidente no supo qué responder, habló de biografías, me gusta leer biografías, en fin, y todavía estamos esperando la respuesta del mandatario. ¿Y a qué viene todo esto? A que uno de los temas, y esta es la respuesta, que se está procurando colocar sobre la mesa, es un debate. Un debate del presidente Luis Abinader de cara a Guido Gómez Mazara y al ingeniero Ramón Albuquerque. Es muy difícil, por no decir imposible, que eso se dé. Pero si me imaginan ustedes al ingeniero Ramón Albuquerque, a Guido Gómez Mazara y al presidente Luis Abinader en un debate, con miras a escoger al candidato presidencial del partido revolucionario moderno, usted dirá, la lleva difícil el presidente, la lleva pesada. Y es cierto, porque en ese tipo de temas o de escenarios, lo que la gente compra al vuelo es la locuacidad que va de la mano de los datos, que va de la mano del conocimiento, etc. Ahora, si ese debate se da, que lo dudo, pero si se da, hay una forma en la cual el presidente puede quedar muy bien parado por encima de cómo es Mazara y el ingeniero Albuquerque, a pesar, oigan bien, a pesar de que ellos le lleven la milla intelectualmente. ¿Y cuál es? Bueno, su experiencia de Estado. El presidente, en un debate contra Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque, tiene que procurar llevar a ambos adversarios a su terreno. ¿Y cuál es su terreno? Su experiencia de gobierno. Porque, por más luces que tengan, Albuquerque y Gómez Mazara, de cara a la experiencia en el terreno, será teoría. Y Luis Abinader tiene que tener la capacidad de convertir en teoría su experiencia, llevarlos al terreno de Estado y, una vez allí, hacer teoría del conocimiento que él ha adquirido. No hay un tipo de conocimiento que luzca más contundente que aquel que usted ha somatizado. Y el conocimiento que se somatiza más fácil y de manera orgánica es el que se da sobre la base del aprendizaje en la práctica. En este caso, un presidente que ya se conoce la naturaleza del empresario que está buscando estar conectado constantemente con el gobierno. La naturaleza del funcionario que está en búsqueda. La naturaleza del dirigente medio que quiere conectarse con el funcionario que lo conecta con el presidente. Y así sucesivamente. Todo. Ya tras tres años de ejercicio en el poder, Luis Abinader tiene una acumulación de conocimiento que le permitiría fácilmente resolver ese debate si él logra primero llevarlo al terreno de gobierno, al terreno de Estado. Si llega a ese ámbito, ahí entonces inmediatamente se invierten los papeles. Ahora bien, esta es mi reflexión. Ustedes también tienen la oportunidad de opinar acá en donde se cae el show. Un debate entre Guido Gómez Mazara, el ingeniero Ramón Albuquerque y el presidente Luis Abinader en el marco de la convención interna para elegir al próximo candidato presidencial del PRM. ¿Qué creen ustedes que puede pasar en ese debate? La Quinta Pata, el nuevo proyecto de Resorte Media. Apóyanos ahí también. Puedes suscribirte ahora mismo en La Quinta Pata. José Maracayo, Edwin Cruz, Fernando González y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepas de qué va La Quinta Pata. Inmediatamente te suscribas ahora, pues unos minutos más para que veas de qué va La Quinta Pata. Así que espero que disfrutes este shot de uno de los tantos capítulos que ya tiene en su canal de YouTube, La Quinta Pata. Señores, ha hablado Luis Abinader, ha hablado de una tragedia, de un mal que nos acogota, que nos tiene cansados. No sé si ustedes saben de lo que habló. Es muy cierto lo que él dice, pero ustedes creen que él solamente debió hablar de eso. ¿Qué dijo el señor? Yo tengo el tuit. No, a propósito. No, lo que pasa es que el día de ayer en Santiago asesinaron a un niño. Entonces, Luis Abinader hizo un tuit hace ratito preocupado y dando instrucciones al jefe de la policía que diera resultados pronto para capturar a esos delincuentes que mataron al niño. Damele el tuit. Luis Abinader le escribió, desde que me enteré de la muerte del niño, Josier Luis Félix, estoy dando seguimiento al caso. He sido informado por el director de la Policía Nacional sobre el apresamiento de los cinco delincuentes que cometieron ese horrendo crimen. Ahora se debe asegurar justicia en los tribunales. O sea, el presidente está diciendo aquí que está al tanto, al dedillo, de las investigaciones que está haciendo la Policía Nacional y que ya fueron apresadas las cinco personas que tuvieron que ver con este horrendo crimen. Muy eficiente. Demasiado. Vamos a ponerlo en contexto. Estamos hablando de un padre que tenía cuatro años que no venía al país. Cuatro años después viene con su hijo, que tenía ya nueve años de edad, y en medio de lo que es un intento de atraco, disparan y se le pega un disparo en la cabeza. Muerte de fulminante. Inclusive el papá habló. Ustedes supieron eso. Sí, claro. El papá habló con la prensa. Le pidió a la gente, como parte de su duelo, diciendo, señores, no publiquen en redes sociales. Que vienen al país. Que vienen al país. No publiquen donde están. No publiquen. Evítese eso. Que es algo como chulo que usted hace en las redes sociales. Usted está dando como insumos al delincuente para que lo ubique fácilmente. Porque él con eso intuye que por él publicar la foto que estaba llegando al país, que venía así con su hijo, facilitó el hecho de que esos delincuentes lo ubicaran para atracarlo. Y eso le costó la vida a su hijo de nueve años. Eso es lo que él está diciendo. Entonces el presidente reacciona por redes sociales inmediatamente diciendo que están trabajando eso. Están trabajando que ya la policía atrapó. Esto es ni de película. Ya están atrapados los cinco delincuentes que mataron a los niños. ¿Por qué? Porque esa noticia ha consternado la sociedad dominicana. Es un niño de nueve años. Si tú haces una concatenación, eso evidentemente en la memoria del dominicano es sensible porque se parece mucho a la muerte del niño en el carnaval. Fue un niño inocente que también murió de un disparo. Sí, pero ese fue policía. En manos de la policía. No fue un delincuente, fue un policía. Bueno, que también un delincuente, pero uniformado. Pero ahora los asaltantes. Entonces, ¿cómo se ven de eso? ¿Cómo se ve ante la sociedad? Que la policía está atenta, está siendo eficiente y son los héroes que vienen a castigar a los delincuentes que ocasionaron. Pero aquí hay algo interesante de eso que dice la policía que al capturar a estos cinco delincuentes que ellos mismos ya confesaron que sí fueron ellos, dice ahí en el diario, tienen los nombres de los muchachos, de los cinco, pero están entre 18 y 20 años de edad estos delincuentes. O sea, unas personas muy jóvenes, que eso llama todavía más la atención. ¿En qué está parada nuestra juventud? ¿En qué está pensando? ¿En qué le hace falta? ¿Por qué este grado de violencia en jóvenes de tan corta edad? Eso llama mucho la atención. Porque como dicen por ahí, los jóvenes son el futuro de un país, efectivamente, porque son los que se van a preparar, los que van a estudiar, los que van a empezar a ser más productivos, etcétera, etcétera. Pero se están dedicando a delinquir, se están dedicando a matar a cualquier persona por cosas materiales y eso es muy preocupante. Pero mira, a mí acúseme de politizar las cosas, ¿verdad? Pero vamos a hablar de políticas públicas. ¿Dónde está el plan, William? O sea, eso es una crítica constante que se hace el gobierno, ¿verdad? Y tenemos aquí un déficit en materia de la seguridad ciudadana. Estamos hablando que hace dos o tres años, la delincuencia que se mide, o sea, la violencia en la delincuencia se mide por cantidad de muertos. ¿Cuántos muertos hay por cada 100.000 habitantes? Para el 2012, por ahí, aquí promediamos de 26 a 27 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes. Para el 2019-20, eso bajó a 9.5 por primera vez en la historia de hoy. Al día de hoy va subiendo. Disculpa, ¿bajó cuándo? En los últimos ocho años, hasta el 19-20, estaba en 9.5. A partir del 2020-21 empezó a subir. Empezó a subir. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? No es solamente una percepción de que hay más delincuencia ahora. Es una realidad. Estamos viendo casos y lo sorprendente para mí es que los casos que estamos viendo de violencia y de delincuencia y de asesinato son configuraciones que no eran, son totalmente atípicas. Estamos hablando de que estamos viendo secuestro. Estamos hablando de que estamos viendo un asesinato en un asalto. Estamos viendo que un asesinato es un carnaval por parte de un policía. Sicariato de una forma al estilo Pablo Escobar y Colombia y México. Como otro, exactamente. El muchacho que mataron en la autopista Duarte. El muchacho que mataron en la autopista Duarte, aquel iba por la autopista y se pararon al lado de él y lo acribillaron. La semana pasada. Viejo. Y la pareja de esposos de evangélicos. O sea, estamos hablando aquí que la delincuencia se nos ha escapado de la mano y hay una especie de contubernio con las autoridades que están supuestos a protegerlo. O sea, mira cómo ese joven viene con su hijo cuatro años después al país en una visita corta y eso le cuesta la vida a su hijo. Entonces, eso toca la sensibilidad del presidente. Yo te digo a ti, voy a polarizarlo más. Y aquí lo conecto con el caso de que habíamos hablado aquí del fallecimiento de los 34 niños en el hospital materno infantil Los Mina. ¿Por qué el presidente no ha hablado de eso? ¿Por qué precisamente habla del caso de la muerte del niño de nueve años? Que está mal que suceda. Porque para el gobierno, aparentemente, la crisis es más mala con el tema de esos neonatos muertos porque es una responsabilidad del gobierno a través de los hospitales, a través del Servicio Nacional de Salud, del Inservivo en Mario Lama. Pero en este caso la policía viene como héroes, como rescatista, porque no es una culpa del gobierno. Estamos hablando de que esto es unos criminales que en medio de un acto criminal, un atracto, le quitan la vida a un niño. Entonces ahí se expresa el presidente. Pero señor presidente, exprésese de la muerte de los 34 neonatos en ese hospital. Entonces ahora tenemos doble problema. Tenemos un problema del deficiente, del deterioro del sistema de salud dominicano, pero esto suma el tema de la inseguridad. Mira como dice el señor. Señores, no publica en las redes sociales le pude estar aquí. O sea, tú no puedes disfrutar de tu viaje, de tu hijo y compartir que tú estás compartiendo con tu hijo sanamente en tu país que volviste cuatro años después por el temor a que la delincuencia te quite la vida. Oye el mensaje que está dando ese ciudadano dominicano que tenía cuatro años que no vivía el país. O sea, no publiques redes sociales que tú vienes a tu país para que no te maten. Entonces, ¿la seguridad ciudadana dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo Chubasque? Alquilando un hotel, un resort, una academia policial. No, y cambiando y cambiando armas, armas ilegales, armas que no están registradas, cambiándola, canjeándola por, ¿por qué era? La estaba canjeando por algo. Hay un programa donde tú dices que devuelve tu arma y como que te iban a comprar el arma. A comprársela, pero que es un disparate. Pero ¿cómo tú vas a comprar un arma que está ilegal? No, dices que para que la devuelve. O sea, ¿cómo que el que tiene el arma ilegal la está vendiendo? Y no anda atracando. O sea, una vaina estúpida. Estoy hablando que es un barrio. Pero tú te buscas tu cuarto. Un delincuente que tiene una pistola. Exacto. No la va a venir a devolverse. Teme cinco mil pesos. Devolvérsela a Chubo porque Chubo dijo que la va a comprar. No. Entonces, entonces aquí la policía está bailando. El director de la policía está efectivamente dándole informes al presidente. ¿Verdad? Y el pechubaque, mudo. Mudo. Inclusive hay unos periodistas denunciando que intentaron hacerle cuestionamientos al ministro del interior del policía. Y es lo que les respondió después que se hartó de la insistencia de los periodistas que él no está obligado a responderle a la policía.